Un lagarto ocelado macho, por fin he conseguido encontrarlo. Este es el de Barcelona, las zonas boscosas tienen estos colores más verdes para disimularse con el ambiente. A este se le aprecian más los ocelos de color azul, que es por donde le viene el nombre de ocelado, bastante más. Se nota que es un macho por los músculos maxilares que tiene, son bastante desarrollados. Aunque este es un machito joven, se sabe fácilmente que este es un macho porque tiene dos hemipenes, que se ven aquí los dos bultos. En el caso de que fuese una hembra sería todo completo, recto, no habrían estos dos bultos, que sería cada uno un hemipene. Ahora es la época de celo, y están muy, 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 de los colores, los tienen muy encendidos, y están bastante, bastante más agresivos de lo normal. Esa es la época de celo. ¡Venga, tira, no te cabezones! ¡Tira, corre! ¡Corre! 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 ¡Vete! ¡Eh! ¡Venga, tira, corre! No corre hasta que no... No, no, sin cabeza no. Claro, sin cabeza no. Lo voy a poner en la hierba, ya verás que rápido. Arrima la hierba. Para eso les vale el color que tienen. Si pasan disimulados, se las matas. Puedes pasar cerca de ellos y es difícil que los distinguiesen.